La 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 No come su timba, su orquesta y su percusión ardiente Te noto que ya estaba libre de fe Ahora sí llegamos, duro paso firme Y lo decimos Te noto que ya estaba libre de fe Miguel Río es el que canta y cantaré como ayer Te noto que ya estaba libre de fe Porque ayer es todo el que hablaba, hoy con mi salsa callaré Te noto que ya estaba libre de fe Un vasito de agua pa' beber, pa' que siempre habla sin saber tu lenguaje Te noto que ya estaba libre de fe Esa lengua que tú tienes será Tu decisión Me parece Me parece Me parece ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!